Buenas tardes, mi nombre es Camilo Botache y acá a la Verdad de San Miguel pues en este momento le pedimos una solicitud a la Alcaldía Municipal, a la Gobernación y al Gobierno Nacional que a ver si nos colaboran con una cancha polideportiva ya que no tenemos en estos momentos nuestros niños y adolescentes juegan en un peladero porque usted sabe que el deporte ayuda a mitigar la drogadición, la violencia entonces por esa razón le pido a nuestro gobierno, tanto municipal, departamental y nacional que nos colabore con esta ayuda, un polideportivo para la vereda ya que el polideportivo que había quedó para el Colegio Instituto Educativo Técnico San Miguel y en este momento no hay, entonces en este momento le informa a Camilo le informa a Camilo, entonces a ver si me ayuda, gracias gracias a RCN, a Casa Noticias